Así es, disfrutando este sábado a la tarde la invitación que el señor alcalde me hizo y la Comisión de Cultura del municipio y bueno, cómo nos vamos a acompañar y estar presentes en este tipo de manifestaciones que se dan en todo el país y que bueno, tener la suerte de estar rodeados de una mesa, rodeados de libros, rodeados de música, rodeados de pintura, rodeados de la gente, me parece que es lo más significativo para lo cultural de una comunidad. En nuestras épocas no teníamos la competencia de internet de los libros y hay un estudio hecho, que hace poquito lo vi, que a los chicos les interesa, si los empujan, les interesa más el libro que la computadora. Lo que pasa es que hoy se decodifica de otra forma, justamente esto que vos decías, el hecho de tener pantalla durante tantas horas, pero digo, aquellos que todavía amamos el tener el libro en la mano, de sentir el olor a la tinta, de leer, de meternos mágicamente en eso, porque digo, la lectura tiene eso, tanto como la radio, te da la capacidad de imaginar, ¿no? Hoy si bien un dibujito, una película, bueno, te encamina y te puede llevar a esos lugares, pero nada como una lectura, como leer un texto, como leer un cuento, que te invite a imaginar. Entonces yo creo que los niños, en definitiva, después de tantas horas de estar con pantalla, cuando tienen el elemento, cuando tienen la plataforma del libro impreso en sus manos y pueden leerlo y pueden disfrutar de eso, bueno, vuelven a ese mundo mágico que de alguna forma es lo que tiene la literatura. La persona mayor, papá, mamá, abuelo, tiene que empujar, que si está bien, está la computadora, está internet, está el teléfono, está bueno, tampoco me va a pelear contra eso, pero está bueno decirlo, bueno, de hora normal hoy vas a tener que leerte un librito o leerle un libro. Bueno, eso creo que aquellos que, bueno, hemos tenido la suerte de ser padres y de que ya hoy los gurises están un poco más crecidos, pero haber tenido esa instancia de leerles un cuento, de leerles un libro, de regalar un libro, eso que tú decías, ¿no? La labor del padre, del abuelo, del tío, de la tía, de acercar el libro para los chicos, para los más chicos, me parece fundamental. Creo que es una instancia preciosa, es una instancia de intercambio y nada, nunca nada mejor que un libro de regalo. Y hay tantos buenos ilustradores, tanta buena literatura infantil que se realiza acá en el Uruguay, que me parece buenísimo tener esa posibilidad de justamente dar a conocer autores, dar a conocer nuevos relatos y sobre todo eso, de invitar a los chiquitos a disfrutar de la lectura. Te cuento que ayer, entre otras presentaciones de distintos libros, había uno que presentó la recorrida personal de él cuando la movida de la fábrica de papel a Montevideo por una huelga. Y había gente grande. Los chicos que estaban sentados, 40 y pico minutos, escuchándolo al hombre con su historia. Lo que pasa es que yo creo que, además el Uruguay tiene ese tipo de historias que se dieron como en cualquier otra sociedad o en cualquier otra comunidad. Pero me parece que también a veces está bueno aquel que tiene la capacidad de contar. Uno viene de la tierra de Paco Espínola y redescubrir a Paco todos los días es contar esas historias que estaban. Y así, lo mismo con una cantidad de escritores como Serafín García u otros. Qué bueno que cuando los agarra uno... Es leer esa literatura uruguaya, es leer cuentos uruguayos y escuchar historias, eso que recién hablábamos, ¿no? De tener una persona que esté contando un relato y que los chicos, nada, se metan en ese mundo o se imaginen esas historias que son relatadas por alguien que tiene la capacidad de transmitir eso a través de la palabra o a través de las letras. Bienvenido y un gusto que autoridades apoyen este tipo de actividad. Que los que lo organizan se incentivan a seguir haciendo cosas. Yo creo que sí, que es buenísimo esto que está realizando el municipio. Y bueno, tenemos la relación muy cercana con Arturo y me parecía buenísimo poder acompañar esta tarde, esta bonita tarde de invierno, acá en Juan la Casa. Muchas gracias. Gracias a ustedes.